La Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Manilva se hace eco de una propuesta de 15 puestos de trabajo para el ámbito hostelero gracias a una empresa de Sotogrande. Esta oferta es una oportunidad para todos aquellos desempleados que ven cómo durante la época estival se reactiva la economía debido al turismo. Un establecimiento hostelero a través de la Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo, empresa con la que el Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración, se ha puesto en contacto con el concejal de Fomento de Empleo, Marcos Ruiz, para ofertar 15 puestos de trabajo de socorristas, amaqueros y camareros para la época estival. Ubicado en la vecina localidad de Sotogrande, es una gran oportunidad de poder introducirse en el mercado laboral. Los interesados tendrán una cita el lunes, día 30 de junio, a las 6 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manilva. A la entrevista de trabajo tendrán que llevar sus currículums actualizados y con foto reciente. Es básico tener buena presencia y se valorarán los conocimientos de idiomas. Los responsables del negocio informarán de los horarios, del sueldo y de todas las dudas que surjan en cuanto a las características de este empleo. Según comentaba el citado Edil, estos puestos son una buena oportunidad para los jóvenes, aunque no está limitada la edad, para poder acceder a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!